Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con los Team Talks, es uno de los grandes éxitos, Enrique Guzmán. Oye, perdón, vamos a ver que tiene toda la felicitación para nuestra querida Carmen Saldinas. Hoy es Día de las Carmelas, a todas las Carmelitas, Carmuchas, todas las que llevan el nombre de... Gracias, Mario. Se nos está yendo tu señal. No te nos muevas para que te podamos escuchar de la forma correcta. Saludo también, por supuesto, que probando, probando, porque él está en Combrex. Joel O'Farris, ¿ya estás con nosotros? Ya estamos aquí, queridísima Flor. Muy buenas tardes a todos. Oye, y pues bueno, les vamos a contar un poquito de lo que ocurrió ayer en la conferencia en línea de Enrique Guzmán. Porque si bien hemos visto a lo largo de esta mañana las declaraciones de don Enrique hablando sobre Frida Sofía, pero les contaré todo lo que pasó, digamos que el detrás de cámaras, porque también fue muy interesante el experimento. Y eso por un lado. Y por otra parte, andamos muy retro, Flor, porque de pronto una noticia, que fue justamente nota hace 35 años, pues como que se actualizó. Y me refiero a Lucía Méndez versus José Luis Rodríguez, el Puma, ¿verdad? Que era un escándalo viejísimo. Y bueno, creo que será un fenómeno interesante de analizar. Así que hablaremos de esto y un poquito más, Flor. Sí, porque tuvieron video chat, ¿verdad? Sí, ayer por la tarde, así es. ¿Y de qué hablaron, Joelito? Pues básicamente fue para aclarar por qué hace 35 años el Puma había salido de la novela Tú o Nadie y había tenido que entrar Andrés García. Y a raíz de esa salida tan intempestiva, tan inesperada, pues Lucía se había ofendido, le había lastimado mucho y ayer fue el momento de aclarar puntos, ¿no? Pero la verdad es que no sé si había necesidad de aclarar o no esa parte, porque ya nadie nos acordábamos del tema, ¿no? La verdad es que yo mismo no lo tenía presente. Solamente ellos, pero bueno, a veces sirve, ¿no? Para revivir el tiempo más ahora. Y yo también. Ahora lo comentamos, querido Mario. Antes, saludo hasta Tonala Chiapas, a nuestro querido Chiapaneco, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísima Flor, a todo mundo. Y bueno, pues traigo mucha información, entre ellos sobre que es del Castillo, qué pasa, qué vienen sus nuevos proyectos. También vamos a hablar del mundo del teatro, cómo vamos a enfrentar todos, tanto el público, los productores y toda la gente que tiene que ver con el mundo del teatro. Hablamos con Guillermo Víger y vamos a ir anotando todos los pormenores, mi querida Flor. Bienvenidos sean los tres y empecemos con lo que ya es clásico en nuestro programa y es nuestro reporte COVID del día de hoy, porque pues Alan Thatcher y su esposa Cristina dieron positivo allá en Estados Unidos a coronavirus y movilizaron a todo el elenco de Despierta América, que es el programa matutino donde trabaja Alan Thatcher para generar los debidos y correspondientes aislamientos. Qué triste, compañeros, que sea el pan nuestro de cada día, en donde tengamos que estar escuchando a nuestros compañeros hablar de esto, Joel. Sí, definitivamente, pero además yo creo que pues vamos a tener que acostumbrarnos, lo digo de esta manera, acostumbrarnos desafortunadamente a este tipo de informaciones durante los próximos meses, porque pues no tenemos para cuándo, esa es una realidad en el caso de Alan, bueno, definitivamente muy penoso, porque además Alan pues es parte de la comunidad de Miami, ¿no? En Miami yo creo que es una de las ciudades donde el virus está en su apogeo y donde hay una verdadera crisis sanitaria, entonces, pues nada, lastimosamente así es, ojalá que no haya más contagios al interior de la producción de Despierta América, ¿verdad? Y además en los foros de Univisión, ¿eh? Bueno, hay que decirlo, se supo esta semana que Miami, la zona sur de la Florida, es el centro más grave de la epidemia a nivel mundial. El domingo tuvieron 15 mil contagios en un solo día, justamente en Miami. ¿Por qué? Porque se abrió todo, las playas, los bares, los centros de entretenimiento, y desafortunadamente se desbordaron los contagios convirtiéndose en el epicentro mundial de la epidemia. ¿Qué podíamos esperar si Alan Thatcher vive en el centro mundial de la epidemia, Mario? Pues sí, lo mismo le pasó a... Venidos a Dios a la familia Mauri, que ya Toño ya está saliendo de lo que anduvo enfermo, y pues es parte de eso, fueron a la playa, sobre todo a la gente joven que nunca atendió muchas recomendaciones, y yo creo que era también muy prematuro el haber abierto toda la actividad en Miami. Ahora sí que el gobernador de por allá de la Florida tiene un paquete político muy fuerte, ¿no? Efectivamente, Mario. Si les parece, ya está listo nuestro productor Javier. Vamos a escuchar un poco de esto que comenta Alan Thatcher hace un par de horas en sus redes sociales, confirmando la noticia de que ha dado positivo a COVID-19. Si estás listo, Javier, vamos a escuchar un poco. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues queremos compartirles para los que no lo han visto recientemente aquí en Despierta América, en los Estados Unidos, que, bueno, lamentablemente mi Cristi y yo salimos positivos de COVID-19. La verdad es que no lo esperábamos, nos hemos cuidado muchísimo, nos hemos protegido muchísimo, hemos hecho casi al pie de la letra lo que nos han pedido hacer, ¿no? Para llevar todo tipo de... Mascarillas, lavarse las manos. Y, bueno, había algo raro en nuestro cuerpo la semana pasada, que sentíamos que estaba mal, aunque no teníamos casi nada de síntomas. Nos hicimos la prueba y el día de ayer salió positiva. Y, bueno, ya vienen ahora ya los... un poco más los problemas. Cristi, ya perdiste el olfato, el gusto, la tos, un poco... No, no ha habido fiebre. Yo más asintomático, solamente dolor de cabeza, pero, en realidad, este mensaje es para decirles que no bajen la guardia, de verdad, que sí se siente, se siente raro, se siente feo, se siente difícil, y eso que no tenemos muchos síntomas. Imagínense las personas que realmente están teniendo esos síntomas fuertes. Y que no saben a quién les va a dar síntomas fuertes o que se pueda llegar a complicar. Así que no, porque de repente en redes sociales vean que algunas personas postean que esto es como una gripe nada más o algo. No se confíen, no saben cómo les va a dar a cada organismo. Y, aparte, es algo que es muy preocupante. Te tiene con un poco de miedo y angustia en todo momento. Así que les pedimos, de verdad, no bajen la guardia. Importante lo que dice Cristi, ¿no? Porque imagínense, estamos aquí, vivimos juntos, y a mí me dieron los síntomas y a ella le dieron otros completamente distinto. Pues ahí está parte de este video que dura alrededor de cuatro minutos, en donde dan a conocer las noticias. Sin embargo, no nos dicen qué pasa con sus babies, Chapaneco. Sí, mira, efectivamente yo creo que el llamado que están haciendo tanto Alan y Cristi, yo creo que es muy, muy, muy... Debemos de sacar mucho provecho, porque aquí no creo que haya habido irresponsabilidad, porque recordemos que el virus ya está en todas partes. Y yo escuchaba también, porque ayer hablaba con Guillermo Víger, de los productores de Jesucristo Superestrella, que piensan regresar también para octubre, creo, y me decía que lo que van a hacer ellos son, van a encapsular el teatro. No van a quitar estesillas, porque eso sería como otro gasto extra. Entonces lo que tienen, si van a familias, van tres, te van a poner una cápsula, obviamente, para que no tengas contacto con el resto del público. Pero definitivamente, y volviendo a Alan Taches, yo creo que ya no hay manera, Flor, ya no hay manera. El desconfinamiento también estaba anunciado por la OMS, que iba a ser una catástrofe total, porque no iba a ser todo en paz, no iba a ser como todo el mundo esperamos. A estas alturas de la pandemia ya es difícil, es difícil decir que se tiene la culpa, porque efectivamente está la gente afuera. Pero vámonos a la pausa comercial. Joel, te dejo la transmisión y regreso con esta conferencia de prensa que ofrece Enrique Guzmán, en donde además de presentar a los medios su show digital, habla de su nieta Frida Sofía. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a leer un poco al público. Dice Alfonso Amaya que los famosos no deberían de dar recomendaciones contra el COVID, porque puede haber gente que les haga caso. Que si yo le diera un consejo, pues en una de esas sí me hace caso. ¿De eso hablaban, compañero? Sí, hablamos en el bloque anterior del caso de Lucía Méndez, porque vi esta mañana la nota Menga la Alegría, y también un video de Chiquius Rivera hace un par de días hablando de su tratamiento y dando nombres de medicamentos. Cómpranlo y me funciona muy bien y todo esto. Sí, yo creo que más allá de que Lucía fue muy clara en decir que ella no lo recomendaba a los demás, que era algo que hacía para sí misma. Y yo también acoté que justamente esa sustancia que utiliza Lucía salió ayer en la lista de los que no deben usarse para curar el COVID según la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces hay que tener siempre ese cuidado y mejor no dar recomendaciones. Si no son cosas naturales, pues como para qué, ¿no? Yo sí les puedo recomendar, porque eso me lo recomendó mi hermana, que es médico y sé que no les va a hacer ningún daño, un buen té de limón. Estén o no estén enfermos. ¿Cómo lo hacen? Ponen a cocer dos limones. Pueden hervir dos limones sin partir. Ajá. Que hiervan cinco minutos así cerraditos. Una vez que hirvió en el agua, sacan los limones, los parten, les exprimen su jugo al agua caliente y además le agregan el jugo de otro limón. Es decir, son tres limones, dos hervidos y uno sin hervir. Le agregan bastante miel de abeja y se lo toman delicioso. Ayuda muchísimo. Exacto. Importantísimo. Es un shot de vitamina C. Exacto. Importantísimo que sea miel de abeja, por favor. Miel de abeja. Miel de abeja y en caso de que estén enfermos, algunas personas le ponen una aspirina al té. Pero bueno, si no, simplemente el té de limón con miel de abeja y ese nos va a ayudar a tener un muy buen shot de vitamina C, que es lo que todos necesitamos en este momento. Pero voy con más. Dice también, dice Mr. Vaz que me ve cansada, que me ve agotada, que no vaya a estar yo enferma. Gracias. Ya sé que todos están preocupados ya por nosotros, pero les recuerdo que tenemos un protocolo de seguridad, que nos hacemos pruebas de forma constante en este momento, sobre todo quienes salimos a trabajar y quienes estamos expuestos en la calle. Entonces, pues obviamente es una situación delicada, es una situación de riesgo, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Me preguntan, oye, Flor, ¿cómo estás tú con el contagio del CAP? ¿Y ustedes también corren riesgo de contagiarse? Sí, sí hay riesgos, pero pues se están llevando con el mayor protocolo de seguridad para todos estar bien. Angélica dice, ¿por qué no pusiste en tu programa los audios del CAP? Sí, 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 o sea, ayer no lo, sí lo comentamos, Angélica, no puse los audios porque la verdad es que yo tenía toda la historia y entonces yo se las conté, pero no fue por ninguna otra razón. Pero bueno, vamos a continuar con el programa, querido Joel, porque por andar de wiri-wiri, de guaraguara, de jujujú, de jajaja, no pusiste la entrevista de Enrique Guzmán. Muy bien, ¿no? Es que me apodero del micrófono y entonces me entra una extraña personalidad y ya no doy oportunidad a nada, no le hago caso a nadie, perdón. Si les parece, nos vamos con lo que nos dijo ayer Enrique Guzmán en esta conferencia que les comentábamos en el bloque anterior, habló sobre Frida Sofía, habló al final del audio, van a escuchar un poco también del estado en el que se encuentra el tema de sus cuentas congeladas por Hacienda. ¿Qué está pasando ahí? También nos comentó. Y en medio de todo esto vamos a escuchar cómo Enrique Guzmán de alguna manera capotea las preguntas de los reporteros que le intentaron evidentemente abundar en el tema de Frida Sofía, pero también le preguntaron su opinión de Cristian Estrada, le preguntaron qué opinaba de Cristian Castro y las acusaciones de violencia contra su mamá. Y don Enrique creo que lo hizo muy chusco, ¿verdad? Pero entre broma y broma, nos dijo, ahora yo tengo el control y yo decido si respondo o no. Así que si les parece, pues escuchamos, compañeros. Adelante. Yo no tengo que recapacitar todavía, la que tiene que recapacitar es ella, la que tiene que acercarse a su familia. Es decir, ella está usando a su familia como arma para ser más famosa en sus sistemas que está queriendo hacer. En ese sistema yo no tomo parte, ni su mamá tampoco. Y si insulta a su mamá, su mamá se queda callada, además le dice, la quiere y ya. Es lo mismo. Yo la quiero también mucho, pero si va a hacer ese tipo de conexiones con su familia, insultando o agrediendo a su familia, pues no, a mí me llama mucho la atención. Todas estas preguntas están muy interesantes. No tienen nada que ver con mi concierto, ¿eh? Toda esta nueva normalidad. Es la primera vez que puedo controlar a la prensa como me dé la gana con este sistema. Estoy muy contento. Pero no se acostumbre, don Enrique, porque de nosotros no se va a librar, ¿eh? Eso no es a costumbre, ¿eh? No, pero por lo menos ponle mute a la señora. Enrique, mira qué ventaja acabo de encontrar en la prensa. No, no, eso hasta el día, me llegó el escrito hoy que hasta el día 26 empieza a trabajar nuevamente el juzgado. ¿Va a tener cambios de ropa, de vestuario? No, no, me acepto los calzones. Sí, me creo. Bueno, al final bromeaba un poco, bromeaba un poco, don Enrique, respecto a los cambios de ropa que tendrá en este show. Dice que no. Me llama la atención que, pues él quiere que Verónica Castro le acompañe en la conducción de este programa que va a tener el día 29 de este concierto en línea. Lo veo, la verdad, es que lo veo muy complicado, a pesar del cariño que sé que hay entre los dos. Pero bueno, pues dicen que la fe muere al último, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que comentaba hace rato, Flor, que don Enrique estuvo muy simpático. No hubo un control respecto a las preguntas. Fue una nueva forma de hacer conferencias porque prácticamente todo mundo podía preguntar a la hora que quisiera. Chabeli, por cierto, nuestra querida Chabeli, fue la que cierra la conferencia con el tema de Verónica Castro, ¿verdad? Y nada, muy amando, sin necesidad de tanta formalidad. Sí, Chapa. Joel, ¿cómo cerró Chabeli Huerta? Ella cierra bailando. Sus preguntas, amigo. No, haciendo sus preguntas como buena reportera. Ah, es que dice que terminó cerrando. Ah, dije yo, pues apareció en tanga. No, Chapa, nico. Chapa, para ti, por favor, Inge. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, aquí lo que habría que preguntarse es si Verónica Castro va a aceptar esa invitación de Enrique Guzmán, que sin duda es una personalidad con otra gran personalidad. Pero como sabemos que Verónica está semirretirada, ¿aceptará a Mario? Pues yo pienso que con el dar a la amistad podría ser que por eso sí aceptara, en el sentido de que, bueno, Verónica iba muy seguido a todos los shows de Enrique, ella va a ver a Enrique Guzmán en el buen sentido de la palabra, lo admira desde niña como artista. Entonces, este, pienso que sí sería muy bien. Aparte, acuérdate que Enrique Guzmán, a los programas que tenía Verónica en la noche, varias, dos ocasiones estuvo ahí presente, y hasta las altas horas de la noche, en fin, entonces yo pienso que, pues sí, tendría que ser como una especie de agradecimiento, podría ser que lo hiciera por ese motivo, solamente por ese motivo, Verónica Castro. Me gustaría, estaría muy bien, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Joel? ¿Aceptará a la Verón? No, yo la verdad es que no creo que acepte, yo no tengo tanta fe y tanto entusiasmo como don Enrique, porque además, mira, yo creo que el tema de la muerte de doña Socorro aún le pesa bastante, aún está, pues, curando heridas seguramente, y en ese proceso, pues, tan natural, ¿no?, y tan personal, además, cada quien lo vive muy a su manera, y entonces yo creo que aún es muy corto el tiempo para que Verónica regrese, yo creo que si acaso, si es que regresa, yo creo que hasta el próximo año, no creo que antes. Aunque debemos de reconocer que la idea es buena, la intención es buena, porque creo que ver reunidos a Enrique Guzmán y a Verónica Castro atraería más público a esa transmisión digital, Zapaneco. Así es, pero sí, definitivamente, al igual que Joelito, yo no creo, o sea, para nada, Vero Castro va, podría, primero por el duelo, y segundo, ¿sabes qué? También a mí sí me gustaría, y sería también más, todavía más picudo, que lo anunciara doña Silvia Pinal, o la misma Alejandra. Ay, Chapaneco. No, Frida, porque eso sí estaría como en chino, pero sí que doña Silvia Pinal, o doña Silvia con su hijo Luis Enrique, como lo hicieron en aquella época, en los 60, que obviamente no nacíamos aún, cuando ellos estuvieron en un programa de televisión, don Enrique, Silvia Pinal, y que eran unos peques Luis Enrique y Alejandra Guzmán, no fue creo a principios de los 70, no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, más o menos, sí me gustaría que una de las final fuera la conductora, fíjate, la que presentara. ¿Qué les parece, Frida? Imposible, Silvia Pinal es imposible, y sabemos que los porqués, pero Alejandra Guzmán no es mala idea, Joelito, Alejandra es su hija amada, y ella lo adora. Sí, incluso comentó ayer que ya, ya le dijo a Alejandra, que igual porque no participa como invitada especial, invitada musical, no han cerrado nada hasta ahora, no sería la primera vez, recordemos que cuando don Enrique está en el Auditorio Nacional, regularmente Alejandra va como invitada, el año pasado en Los Ángeles también, uno estuvo en el concierto del otro, y viceversa, porque coincidieron las fechas, y entonces no sería extraño, no sería extraño. No, de ninguna manera, pero bueno, vamos a esperar a ver qué tal camina, ¿para qué pasa esto, Joelito, antes de irnos a la pausa? Sí. ¿Para cuándo es esto? Ah, perdóname, 29 de agosto, a las 9 de la noche, pues a través de una plataforma, muy famosa, de conciertos en línea. Vámonos a la pausa comercial, regresamos con más, no se vayan. Bueno, pues esto es Fórmula Espectacular, el jueves retro, y ya estamos de regreso, compañeros, ¿todos aquí? Aquí estoy, Joelito, ya estamos de regreso. Ya abrí yo, Flor, ya me adelanté. Gracias, Joel. Fíjense que ya nació el bebé de Sanicaste, en plena pandemia, y en plena mortificación, y creciendo las cifras, les puedo decir que ayer por la noche nació Carlota, así se va a llamar, Carlota, la bebé de Sanicaste, que literal no salió de su casa, por como toda embarazada que tenga la posibilidad debe hacer, no salió de su casa para evitar cualquier tipo de contagio, apenas ayer siento que dijo que estaba embarazada, casi en medio de la pandemia, y ya nació el bebé, Joelito. Qué impresión, ¿verdad? Así son los embarazos, pero además, imagino que está hermosa la criatura. Imagínate con los papás que tiene, pero pues que esté sana, que esté bien, que salgan pronto del hospital, ya saben que ahora los protocolos es salir rápido, justamente para evitar contagios, así que, pues qué bonita noticia, en medio de tanta tribulación, Mario. Así es, bueno, a ver, este Carlota le va a poner, qué bueno, bueno, está de moda, de vuelta, el nombre de nuestra emperatriz, de Carlota de México, muchos años, ponerle Carlota a alguien, lo relacionaba a uno con un hombre de chiste, como, así como diciendo, este, mamá, Carlota, nariz de pelota, ¿verdad? Y ahora se ha vuelto un hombre muy chic, ¿no? De llamar Carlota a tu hija, desde que la princesa, este, de Mónaco, se llama Charlote, que es Carlota, pues ahora sí, muchas mamás, ya han decidido ponerle el nombre de Carlota a sus hijas. Sí, Mario, tienes toda la razón. Pero bueno, vamos contigo, Chapaneco, que eres el más lejano de todos, por eso siempre entras hasta el final, amigo, como que tienes un pequeño, tienes un pequeño delay en la transmisión en vivo, pero bueno, tú querías poner en la mesa justamente el tema de los teatros y el regreso, que está muy en boga, muy de moda, porque pues Sergio Mayer y Gerardo Quiroz esta semana hicieron, una conferencia de prensa para mostrar físicamente un boceto de cómo sería el regreso a los teatros y la colocación de los acrílicos cada cuatro diferentes asientos. Algunos productores como Alejandro Gou ya se han aventurado a dar fechas, dicen que Jesucristo Superestrella regresa en el mes de noviembre, pero la verdad es que mientras el semáforo no esté en verde, se ve difícil el regreso teatral, Chapaneco. Así es mi querida Flor, fíjate, hablé con Guillermo Víjer que es de los productores de Jesucristo también, Jesucristo Superestrella, y él estaba muy optimista en el sentido de que lo que quieren primero es un fondo de apoyo por parte del gobierno para la industria del teatro, pensando en que la derrama económica no es solo para la Superstar, verdad, la gran estrella, el gran actor, la gran actriz, sino empieza desde el Beneviene, desde la señora, el chavo que vende dulces afuera en la calle, todo eso es una derrama económica que se le debe al teatro, y bueno, y ahí vienen después, que los acomodadores, que taquilla, los tramoyistas, y bueno, y todo lo que es la producción, todo el cruce, que bueno, este, que es lo que todo el mundo quiere, y el público que llega a divertirse, ahora, como público lo que sea, Guillermo, ok, te van a poner, tiene un, un socio, un proveedor, que se, que aumenta ahora los gastos, el proveedor es el sanitizante, las industrias de, de, de sanidad, están saliendo muy caras, floros, entonces, si vas a montar una obra de teatro, donde no va a estar el 100%, de por sí, no, no, nunca están al 100% llenos, solamente en los estrenos, entonces, vas a tener mucho sanitizante, antes de empezar una obra, después de sanitizar, en el intermedio, y poner estas cápsulas de acrílico, si vas en bloques, si vas en dos, vas en tres, para que estés, bueno, rodeado con tu, con tu gente, que sabes que no, no están contagiados, y los baños, y las dulcerías, y todo este rollo, pero, yo ayer hablaba, también con Jerónimo Vez, que es otro productor de teatro, que tuvo ocho columnas, y está en la producción de cine también, me decía que el aire acondicionado, es muy, muy este, es otro rollo, porque el aire acondicionado, viene de arriba, hacia abajo, es vertical, en los teatros, porque Guillermo Víjer, me decía que es más, es más factible, que te puedas contagiar, en el metro, que en un teatro, o en el avión, que en el teatro, pero, el aire acondicionado, cuando es vertical, de arriba hacia abajo, ahí está grueso el contagio, y el de los aviones, es horizontal, mi querida Flor. claro, y de hecho, cualquier estudio que leemos, que tiene que ver con los estudios de casos, sobre las infecciones en COVID, en lugares cerrados, te hablan de que, el aire acondicionado, justamente circula el virus, entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? Es, es bien delicado, la situación de los teatros, y una vez, que se haya salvado, el hecho de que los puedan abrir, habrá que salvar, el que la gente quiera, o no quiera, asistir a los teatros, aún abiertos, Mario. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que, híjole, deberían seguir mejor el ejemplo de Broadway, y o sea, hasta enero, hasta enero, allá es donde va a empezar la temporada, y creo que sería lo más recomendable, pero bueno, vamos a ver, si es que dan el permiso, porque también, el querer, pues es muy fácil decir, lo quiero, y queremos, y estamos viendo esto, pero, ahora falta que, que las autoridades sanitarias, sobre todo, den el permiso, para que, haya esta apertura tan esperada, porque todo el mundo estamos esperando, sobre todo, que estamos acostumbrados al teatro, ver teatro, ¿verdad? Extrañamos el teatro, ¿no? Sí, porque todos los esfuerzos digitales, que se han hecho, se aplauden, y hasta donde entiendo, algunos de ellos, han sido incluso exitosos, a nivel económico, algunos de ellos, no todos, pero el teatro, es vivencial, por eso, a la gente le gusta el teatro, porque acudes a una sala, porque hay un 100% de concentración, porque miras a, a las estrellas, en persona, porque la mística, es distinta, entonces, por más que se intente, hacerlo a través digital, lo que se hace a través digital, no es teatro, el teatro, es ir al teatro, ¿no? Y lo que implica, un, un, un espectáculo, en vivo, Jorge. La magia, exactamente, la magia. Entonces, pues, creo que la gente, de teatro, es la que más está sufriendo, ayer decía, Gerardo Quiroz, que ha tenido que vender, hasta sus coches, de plano, para poder seguir apoyando, a su gente, y, comprar despensas, y apoyarse a sí mismo, y a su familia, es la realidad, porque, ¿cuántos meses han pasado, y cuántos faltan por pasar, para que realmente, puedan regresar, a obtener un ingreso? Porque, insisto, una vez que abran los teatros, habrá que ver, si la gente, tiene confianza, de ir al teatro chapaneco. Sí, así es, mi querida Flor, y creo que se les está olvidando, un poquito, a todos los productores de teatro, esta alternativa, que hizo hace, como dos, tres años, Claudio Zodi, el hijo de Laura Zapata, que él ocupó, los jardines del Museo, Regina Tamayo, y ahí puso, un teatro al aire libre, era hasta, como un coso, de una estructura de herramientas, hace cuenta, como que fuera un pequeño coliseo, pero, o sea, que veas y ves el cielo, o sea, está al aire libre totalmente, y la gente, que está afuera, en la calle, por así decirlo, en los jardines, poco ve, el escenario, porque está tapado, por las espaldas, hace cuenta, como que estuviéramos, en una plaza de toros, entonces, y redondo, circular, yo creo que esa es una buena opción, que no he visto, pero todo depende del clima, porque si llueve, no, la gente no puede estar viendo una obra de teatro, bajo la lluvia, ¿verdad? Mario, puedes poner una carpa, porque también, ah, bueno, ya con carpa, entonces sería una carpa, ya sería otra cosa, no, no, Mario, escucha, es nada más la carpa, la quitas y la pones, porque si no está lloviendo, en ese mismo momento, la quitas, y de todas, pero no estás todo, encerrado alrededor, ¿no? o sea, la carpa es, por si llueve, por si no llueve, pero hay una gran circulación de aire, ¿me entiendes? Digo, por eso están haciendo un poco también estos espectáculos desde el carro, ¿no? en donde solamente estás respirando el aire de tu vehículo, y son al aire libre, un poco lo que era el autofinema, ¿se acuerdan? Oye, estamos regresando un poco a eso. ¿Se acuerdan que hace tiempo, les platiqué del primer concierto, autoconcierto en México, que sería del Fantasma en Aguascalientes, ya es este fin de semana, pero me empecioné cuando me dijeron los costos, que había hasta accesos de 13 mil 500 pesos, o sea, también, no sé, no sé quién sea el promotor, pero me parece muy riesgoso, ¿no? para todos los sectores, irse a costos tan elevados. Pues sí, pero algo tienen que hacer, ¿no, Joel? Yo noto una gran desesperación en el gremio, por encontrar las vías, por encontrar el camino, hay una gran mortificación, porque no hay ingresos, Joel. Sí, exactamente, y todo se está retrasando, los pagos se están ahí acumulando, las pérdidas están volviéndose gigantescas e insostenibles, entonces, yo creo que al final van a tener que bajar los tabuladores de todos los, de todos los elencos, de conciertos, de teatro, y bajar los boletos también de acceso, y pues nada, cada quien tendrá que hacer su mejor esfuerzo. Y las protagonistas tendrán que bajar su salario también, los grandes protagonistas. También. Vamos a la pausa comercial, si les parece, regresamos en un momento con mucho más a Fórmula Espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias.